Grabar la clase, ahora sí, vamos a compartir la pantalla de nuevo, listo, ya estamos acá compartiendo y grabando, entonces, profesores, esta es la página, ya les coloqué el link, lo que tenemos que hacer nosotros es entrar acá donde dice servicios, aquí donde dice servicios vamos a entrar, ya, le damos clic aquí, y hay dos opciones, una que es del correo corporativo, y otra que es del aula extendida, en el correo corporativo, ustedes van a ingresar, pues, para que los estudiantes, cuando le envíen tareas, le envíen actividades, listo, que no pueda entregarse por el aula extendida, aunque la verdad no lo veo necesario, porque la aplicación que vamos a manejar, pues, quizás ya algunos la conocen, es una aplicación que aloja correos, que aloja videoconferencias, que aloja exámenes, que aloja talleres, que aloja guías, que aloja chap, o sea, está todo integrado en una sola parte, entonces, para poder entrar, nos venimos a la página nuevamente, lo voy a hacer de cero, nos venimos a la página, cuando estemos en la página, nos va a aparecer esta barra de menús, nosotros le vamos a dar acá, donde dice servicios, listo, y cuando dice servicios, vamos a colocar aula extendida, entonces, en el aula extendida, le damos click ahí, y esperamos que nos inicie. Si me aparece, creo que debe estar el usuario conectado, si me aparece el usuario, lo quito, y vuelvo a empezar de cero, para que ustedes vean cómo es el asunto, vamos a quitarlo acá. Vamos a cerrar sección. Profesoros, ustedes disculpen, alguien me prende el micrófono, y me dicen si escuchan, porque los veo callados, no sé si me están escuchando, si... Listo, entonces, de nuevo, vámonos a servicios, y nos vamos a aula extendida, listo, esperamos que nos cargue el Microsoft Team, que es la aplicación, o la herramienta que vamos a usar, y nos va a pedir un usuario, en ese usuario, profe, Fabián, yo a usted no le he creado, ya, porque no he, no hemos tenido comunicación hasta el día de hoy, es error mío, como he estado full ocupado, no me he podido comunicar con cada uno de ustedes, sino que lo, lo hice en el grupo, ya, entonces, apenas terminemos aquí, profe, yo le entrego su usuario, y le entrego su clave, listo, entonces, sigamos, como ya yo tengo una sección de la cuenta, yo lo único que tengo que hacer, pues digamos así, es, es entrar, entonces, vamos a empezar de cero, voy a entrar con otra cuenta, Comenzamos, vamos, colocamos la clave, la clave, pues, que ustedes ya tienen, entramos al aplicativo y este sería lo que pues con lo que vamos a trabajar Microsoft Team como ustedes están observando es un aplicativo que se puede manejar de muchas formas se puede manejar a través de la página porfa quien está hablando silenciar el micrófono se puede utilizar de la siguiente forma se puede usar a través de la página web como lo hicimos nosotros ahora mismo directo porque hay algunos que o no la saben descargar o se les hace muy pesado en el computador o definitivamente no saben cómo instalarla en el celular pero tienen su computadora entonces la podemos abrir directamente en la web ya así nos evitamos o sea nos evitamos que de pronto por uno o por X o Y o podría salir a trotar desde el lunes disculpen es Carla Carla porfa cierra tu micrófono por favor lo siento es que no veo nada en la pantalla es de mayor de 10 de mayor de 18 ya entonces tenemos acá la pantalla y les decía que para poder nosotros ingresar tenemos tres formas a través de la página web a través del aplicativo descargándolo y yo pues lo que quiero hacer ahora mismo acá va a hacer todos los pasos para que ustedes puedan tener acceso y cuando ya hagamos eso lo que voy a hacer después es explicarle cada fase del programa, entonces como yo lo tengo aquí descargado, lo que yo voy a hacer es que lo voy a cerrar y, si ustedes me disculparán, voy a desinstalarlo y lo voy a volver a instalar para que ustedes vean cómo se instala cómo se usa cómo se baja en el computador sé que muchos acá saben cómo pero sé que muchos, sé que también hay otros, perdón, que no saben entonces vamos a a dejar eso claro para que no no cometamos ningún tipo de error y no tengamos acceso ¿listo? para ser justos, vamos a ver acá Microsoft Team está aquí lo que voy a hacer, voy a desinstalarlo desinstalar entonces ya desinstalé la la aplicación, vuelvo y le repito ya nos quedó claro cómo entramos en la web ¿cierto? ya tienen claro cómo entrar por la web en lo que le expliqué al comienzo, ¿sí? ¿ningún problema? no ningún problema listo, ya entendieron ya entendieron entonces cuando nos vayamos de acá ustedes prueban a ver si si funciona en la forma en como en como yo les estoy diciendo entonces vamos a desinstalarlo ya lo desinstalé y hay otra forma de hacer los profesores yo les voy a mandar a ustedes en línea aparte si lo quieren tener en su página web pero por lo general este aplicativo siempre nos dice que lo descarguemos en nuestro computador porque hay una mejor funcionalidad entonces aquí en la pantalla están viendo aquí el Microsoft Team él me permite este esta barra y abajito hay una especie de computador con una señal que está acá está aquí esto está acá y ahí lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a descargar la aplicación entonces le damos clic ahí cuando entremos dime Arnis ¿qué qué qué sucede? tú estás compartiendo pantalla porque es que no estoy viendo nada sí sí estoy compartiendo profe porfa me dicen ¿están viendo la pantalla? yo sí lo estoy viendo Andrés Rodríguez yo también de pronto mueve con el dedo nena si están viendo las ok ya 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 bueno entonces repetimos aquí en el profe no lo escucho bien bueno pronto se le cayó por allá la cuestión entonces seguimos descargamos la aplicación web vuelvo y le repito este es el aplicativo la principal cuando entran desde la página web y cuando estén aquí si desean instalarlo en el computador se vienen acá acá donde está señalada la bolita le damos ahí automáticamente él nos va a pedir que lo descarguemos le damos descargar le dice que este tipo de archivos puede dañar tu ordenador todas las aplicaciones que tengan acceso a su ubicación que tengan acceso a sus a sus correos que tengan que acceder por correos y demás por seguridad windows les va a avisar que hay un problema pero no significa que sea un virus o algo así entonces le dan descargar y me descarga de la aplicación la abrimos déjenme aquí voy a compartir bien nueva función vamos a ver acá avanzado están viendo que me está cargando el microsoft team que le di instalar si están viendo eso en la pantalla están viendo todo si listo si si señor bueno entonces esperamos que nos cargue el aplicativo que yo recomiendo que este aplicativo si lo quieren descargar en el computador lo hagan teniendo en cuenta de que uno de pronto les va a pedir un poco un recurso bueno del computador entonces si su computador se pone muy lento manéjelo única y exclusivamente por la web para que no haya problema que en la web no se va a caer en la web no va a haber ningún problema que en la web pueden usarlo ok lo bueno del aplicativo en el computador es que te da más funcionalidades entonces entramos vamos a iniciar sección Windows le recordará entonces le dan que sí le sale esta pantalla y le dan que sí la que están viendo acá a ver le dan sí y él automáticamente se va cargando y él nos tiene que abrir él va a tardar no se preocupen se puede morar un minutico 30 segundos 20 segundos dependiendo la conexión que tengan ustedes en su casa entonces le dan listo y él automáticamente ya va a empezar a cargar va a empezar a cargar no se estresen porque la primera vez que lo vayan a instalar se va a poner así listo entonces esperemos vamos a que caer ya están bien ya están viendo ahí el el Microsoft ya me abrió ya prácticamente ustedes dirán que es lo mismo pero por estar instalado en el equipo me permite tener una mejor funcionalidad y me permite tener un poco más de acceso a una que otras herramientas ya la comparación con el sitio web es que el sitio web me da me permite que no se me se me se me ponga pesado el computador llamémoslo así coloquialmente entonces ya aprendimos a cómo usarlo en la página web y ya aprendimos a cómo descargarlo y usarlo como aplicativo entonces ahora lo que les voy a enseñar es cómo descargarlo en sus celulares listo entonces para qué vamos a hacerlo todo paso por paso entonces yo voy a usar acá un un convertidor un un emulador de celular perdón déjenme que me cargue listo esto aquí prácticamente lo que ustedes están viendo es un celular pero instalado en el computador entonces lo instalé para enseñarles paso a paso cómo poder descargarlo cómo poder configurarlo y cómo poder entrar desde sus celulares complicado con Luisa porque no pude conseguir un simulador de iPhone entonces Luisa te va a tocar ya tú misma en la Play Store de tu de tu iPhone configurarlo esperemos que cargue si se veía en allá Tali si está todo está bueno el jueguín sí sí ese el emulador pero ya después se pone como un celular todo lo que uno hace todo lo que uno hace para que ustedes mejor dicho se vayan aquí uno a listo ya este prácticamente me cargó profesores todos ustedes tienen déjame ver aquí si lo pongo en modo celular a ver todos ustedes tienen la Play Store todos saben cómo entrar a la Play Store cierto no hay ningún tipo de inconveniente ahí todo todo que hay por ahí sí señor es más yo la descargué cuando tú mandaste el primer mensaje que descargaran esta esta aplicación yo la descargué la tuve descargada ahí esperando que porque como pide una contraseña y todo eso estás esperando que bueno entonces entramos a la Play Store profesores y en la Play Store aquí buscamos la aplicación también que se llama Microsoft Microsoft Team entonces aquí está Microsoft Team y lo que hacemos es instalarla esperamos que se nos descargue la aplicación ya parece que nos empezó a descargar sí ya ¿cómo? en el celular entonces profes venimos acá le damos a abrir a la aplicación esto es como si fuera una tablet prácticamente ponémoslo así coloquialmente ya ahora sí me colocó el fondo como en el celular entonces lo que hacemos cuando ya tengamos la aplicación instalada es iniciar sección y en iniciar sección e iniciamos con nuestros correos o sea acá me está pidiendo la clave una pregunta esa clave es la del correo institucional sí señor sí señor es la misma sí señor entonces como pueden observar ya ahí me he conectado al Microsoft Team cierto ya ahí otra vez en el celular estoy con la barra de menús todo bueno esto de la barra de menús y todo este cuento yo se los explico ahora parte por parte entonces ¿qué vamos a hacer ahora? así como les expliqué cómo descargarlo tanto en la web tanto en el computador y tanto en el celular ahora les voy a explicar en las tres formas en la web en el computador y en el celular aunque prácticamente la web y el computador es prácticamente lo mismo entonces vamos a salirnos de acá esperense aquí vamos a este once listo ahora si me salí vámonos a la página web entonces profesores les presento lo que podría llamarse su aula virtual como profesores ustedes verán en este menú únicamente los cursos donde ustedes están dando las clases ejemplo si Talía está dando clases en primaria en el primero ¿qué? A, B en primero B a Talía únicamente le saldrá aquí en esta misma pantalla docentes gimnasio campestre le aparecerá rectoría me faltó añadir psicoorientación y le aparecerá el curso en donde ella está dando sus clases listo entonces esta la tengo yo acá como de ejemplo entonces tenemos acá párvulo y entramos a párvulo como nosotros profesores y aquí vamos a observar que este va a ser nuestro menú principal el menú general la profesora como de transición de preescolar perdón hasta primaria hay una sola tutora que es la que da todas las clases hay inglés y hay educación física entonces nosotros lo empezamos en general la profesora que da la clase va a usar este menú que están viendo aquí esto que están observando acá esto es un chat eso es lo que va la profesora usar aquí ella viene y dice muy buenos días estudiantes en 15 minutos vamos a iniciar las clases esperamos la disposición de todos o lo que sea de todos entonces cuando la profesora coloca eso el estudiante puede responder a lo que ella colocó cierto entonces ahí empezamos que eso es un chat ese es el chat donde la profesora va a estar hablando y va a tener conexión con los estudiantes todo el día si quiere ya entonces no sé si si podamos bueno ya le voy explicando como aquí está Brigitte aquí en esta en esta reunión está Brigitte dime Arliss hola Lois Lois una pregunta y también nosotros podemos desactivar ese chat cuando queramos ustedes lo pueden colocar lo pueden colocar privado como así privado o lo pueden colocar moderado como así moderado que si usted no habla nadie puede hablar ya entonces esas son opciones que ustedes ya pueden estar mirando en esta semana donde pueden cacharrear el programa después de terminar sus clases y pueden consultar Luis cómo vamos a hacer esto yo les digo bueno listo esto se hace así esto se hace así y cuadramos todo esta semana listo entonces en este chat ustedes van a poder dar sus clases y demás en párvulo como ellos dan educación física y dan inglés de párvulo los profesores de educación física van a tener que ingresar a buscar sus caquillas o sus canales Felipe tengo una pregunta dime Arli Berli Berli perdón Berli dime Felipe los niños van a estar ya anexados a la página cierto allí eso es lo que también vamos a hacer porque profesores yo les pasé un listado a cada uno de ustedes de sus estudiantes y ustedes lo que tienen que hacer es matricularlos por curso ya o sea ustedes van a tener que meter a sus estudiantes uno por uno en sus cursos ya por eso yo les pasé un listado a sus correos con las diferentes claves de estos estudiantes ya eso porque lo quise hacer así porque eso también le ayuda a usted a que cacharré el programa a que aprende con el programa y que lo pueda dominar ya entonces yo lo que creé fue toda la infraestructura todo el digamos así el colegio virtual y ustedes lo que tienen que hacer es meter a sus a sus estudiantes entonces ya yo después ahora mismo les voy a explicar cómo se hace entonces sigamos acá a ver hay un chat por aquí alguien me está escribiendo bueno entonces empecemos acá como venía diciendo el profesor de educación física va a tener su canal eso se llaman canales hay un canal principal que se llama general que ahí va a estar la tutora del salón en este caso como es párvulo como es 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 preescolar y es primaria va a haber uno solo entonces en este caso párvulo es Brigitte lástima que Brigitte no está aquí para que podamos matricular un niño entonces tenemos párvulo tenemos educación física y tenemos inglés párvulo en el general profesores es donde ustedes van a poder comandar todo hacia los canales ¿cómo así? si educación física bien esta es educación física él puede también tener una conversación muy buenos días estudiantes o sea todo normal como si fuera el canal general él acá no va a poder hacer tareas entonces ¿qué tiene que hacer el profesor? como todos se comparten es como si fuera Whatsapp ¿cierto? en Whatsapp de 11 está John está Arly está está el profesor Fabián están todos entonces ellos cuando cada quien le toca su clase en la hora del tiempo se meten en el Whatsapp de 11 y empiezan a hablar van a hacer lo mismo pero en el programa ¿cómo así? si yo estoy aquí hablando y yo quiero darle una tarea ustedes lo que tienen que hacer profesores es irse a la barra de tareas esta que están esta que están viendo acá esta que está aquí tareas y lo que tienen que hacer aquí es darle click si quieren dejarle una tarea a un estudiante esperemos a que cargue el programa automáticamente me va a decir a qué curso le quiero colocar la tarea y yo le coloco que a parvo y le doy siguiente entonces acá él me va a decir que hay ya tareas creadas que si quiero colocar unas que ya existen o si quiero crear una lo que tenemos que hacer nosotros obviamente es crear la tarea y colocar si es tarea o si es un examen y esta que era la que le decía que si ya es existente que si ya existe en la red entonces vamos a colocar una tarea como ejemplo tarea en párvulo identificar los números del 1 al 10 del 1 al 10 y adjuntarlo adjuntarlo identificar los números del 1 al 10 bueno eso es un ejemplo entonces aquí donde dice el tema eso es lo que le va a salir al estudiante ya yo les voy a mostrar como estudiante como le sale entonces agregar categoría ustedes verán si pueden colocar aquí matemáticas ya ustedes ya verán aquí ya le sale aquí matemáticas y aquí ya le va a aparecer de que esa tarea es de matemáticas entonces instrucciones el estudiante deberá identificar los números del 1 al 10 y del 1 al 10 dibujándolos o coloreándolos o bla 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 como ustedes la parla que ustedes quieran colocarla si ejemplo ustedes tienen un pdf tienen una imagen tienen una foto con la imagen para que los estudiantes lo único que hagan es colorearla ellos también pueden hacerlo entonces ustedes también pueden hacerlo perdón entonces agregan el recurso ya y este programa te permite que tú lo descargues desde tu OneDrive lo descargues desde desde un equipo team lo descargues desde un vínculo es mejor dicho o lo lo añadas como un archivo nuevo entonces lo que nosotros queremos es colocar un archivo nuevo ¿cierto? entonces él por lo general siempre nosotros vamos a usar tres tipos de documentos Excel PowerPoint y Word déjame acá un momentico o en su defecto también podemos usar cualquier archivo acá abajo desde cargar desde este dispositivo entonces veamos acá vámonos a escritorio vámonos donde dice archivos imágenes listo entonces si yo tengo una imagen de los números no tengo la verdad no tengo ninguna imagen de números pero poniendo un ejemplo voy a colocar yo que sé vamos a ver por aquí que no sea a ver a ver a ver increíble que yo no tenga ninguna imagen ejemplo esta de Michael Jackson como ejemplo comiéndose una crispeta entonces yo espero que me cargue y yo le pongo listo entonces usted aquí en las instrucciones puede colocar guiarse del archivo adjunto entonces profesores importantes acá hay una casilla que se llama puntos en el Tommy Cloud si bien es una excelente plataforma no nos permite a nosotros poder darle el puntaje que queramos a nuestros estudiantes ni nos permite tampoco poder evaluarlos de la forma en que uno crea entonces ahí se generó una 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 falencia y con esto pues creo que se puede mejorar entonces en puntos profesores ya ustedes definirán cómo califican si del 1 al 5 si del 1 al 10 o si del 1 al 100 o si del 1 al 1000 mejor dicho ya ustedes verán cómo califican por lo general aquí calificamos del 1 al 5 ¿cierto? entonces como punto máximo 5 puntos ¿cierto? eso es lo que tienen que colocar ¿ya? ¿por qué 5 puntos vale la actividad? porque eso es lo que va a costar si él me responde bien todo ¿ya? o sea eso es bajo su criterio 5 puntos si va a costar 3 puntos porque la otra que va a colocar vale 2 puntos o sea usted ahí usa la metodología que usted quiera yo en eso no me meto entonces en el criterio de evaluación que eso lo vamos a ver no hoy lo vamos a ver después porque hay que crearlo ustedes aquí pueden decir o pueden decir que si él responde todo automáticamente le va a aparecer sobresaliente bien suficiente suficiente por eso lo vamos viendo ya esta semana porque no quiero extenderme vámonos en lo básico entonces asignar a quién entonces cuando aquí le aparezca asignar a usted va a poder colocar si asigna a todos los estudiantes del curso o si lo quiere asignar solamente a una persona porque está en recuperación porque no la ha cumplido usted lo selecciona aquí vamos a a seleccionar a Samara no boa usted acá le pone una fecha de vencimiento esta fecha de vencimiento le permite usted darle un plazo al estudiante de entrega ejemplo si usted quiere que el estudiante lo entregue para el día de mañana usted coloca aquí 23 y entregar ya hasta el mediodía o hasta las 7 de la mañana del día siguiente ya mejor dicho usted ahí ese es su criterio eso yo lo respeto yo en eso yo no me meto le da asignar cuando ya haya terminado de hacer la tarea cierto asignar a ver aquí nos están escribiendo entonces en el asignar cuando ustedes asignan la tarea la tarea automáticamente le va a aparecer a donde al estudiante en su curso ya en su en su en su equipo automáticamente se nos envía una notificación nos debe aparecer una notificación donde nos dice que se ha creado una tarea y también en la parte de arriba superior donde dice actividad va a aparecer la tarea reflejada aquí ustedes están viendo que está la actividad reflejada si lo ven está acá está aquí de primerito este que está acá entonces estamos viendo que nos llega una notificación que nos avisa y que lo podemos ver en actividades y además de esto podemos observarlo en el equipo y podemos verlo claramente que aquí está entonces ¿qué voy a hacer ahora? lo que voy a hacer ahora es que voy a ingresar acá como incógnito y voy a ingresar como estudiante para que ustedes vean cómo es la mecánica de la calificación para poder mostrarlo completo y no tener que de pronto mostrarlo mucho y o no mostrarle a ustedes cómo es el business del asunto vamos a a cargar profesores hasta el momento vamos bien están entendiendo o están gringos o no entienden nada díganme y yo repito de nuevo yo no tengo ninguna prisa no quedé gringa ¿quién me habla? te escucho te escucho no te escucho bien dime digo que este es de práctica primero vemos el concepto y después es la práctica que no digo que este es de práctica sí, sí pero mientras va cargando yo les puedo me escucha sí, dime profe tengo una pregunta profe yo uso esa aplicación y ya yo tengo una cuenta con un correo corporativo que no es del colegio ¿esa misma aplicación la puedo usar para el gimnasio campestre o me toca aplicarla? te toca te toca si no estoy mal creo tienes que cerrar y volver a entrar porque no te permite alojar dos cuentas pero con las dos cuentas no me lo permite y tendría que reparar porque como no me o sea no estamos pasando esto por todos no lo he visto pero déjame yo verifico y yo luego te digo vale entonces yo estoy en las mismas es que las cuentas que tenemos yo sé que ustedes están en el lugar yo les explico luego cómo hacemos porque en una también no te escucho nada 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 espera un momentico aquí ah es que ya sé que está pasando no tengo internet bueno a ver a ver sé si es mi internet o qué mira bien mira bien cómo está tu internet porfa no ha estado ok no sé qué talía la internet ha estado malo aquí en el colegio profe me escuchan qué pena se me cayó sí sí todo bien me tuve que me tuve que venir corriendo a mi casa yo que vivo súper lejos entonces vamos a vámonos por donde estábamos a ver vamos a cerrar todo para que no tengamos problemas y no nos vuelva a pasar esto vamos a compartir pantalla listo compartir ya están viendo la pantalla de nuevo sí sí bueno entonces vamos a cargar nuevamente nuestra página muchachas la de la de la unap ahora que terminemos miramos qué hacemos cómo cómo miramos vamos a hacer por favor quien tiene el volumen por favor mi cuñadito hermoso sí se escucha la voz de Dani ya ya silencié vamos a hacer aula extendida y vamos a entrar como estudiante ¿por qué vamos a entrar como estudiante profesores? porque yo quiero que ustedes yo quiero que ustedes listo profesor Fabián no se preocupe yo le explico ahora cómo hacemos yo le quiero mostrar a ustedes cómo calificar cuando el estudiante le manda a usted le manda a usted el trabajo listo entonces ay santo dios no me digas que es el celular aquí está el celular vamos a buscar la clave que no me la sé a ver a ver vamos a cambiar la clave porque no me acuerdo la clave la clave no me la sé no me la sé es que sí desde las 5 con la otra directa tiene ahí sabe Un momentito que voy a cambiar la clave para poder iniciar sección. Gracias por ver el video. Bueno, ahora sí, ya tengo acá la clave. Vamos a entrar nuevamente. Acá. Vamos a iniciar sección, prueba estudiante, arroba, instintampestre.edu.co. Colocamos la clave, colocamos la clave nueve y a este le podemos poner como esto es un estudiante, estudiante uno. Estudiante uno, estudiante uno. Gracias. 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 Listo profes, aquí estoy entrando en modo estudiante. Esa prueba estudiante fue uno que cree para poder indicarle a ustedes como estudiantes cómo, cómo se hace. Entonces, cuando ustedes le mandan la tarea al estudiante para que este venga y la revise y la haga, le va a aparecer automáticamente en el curso. Entonces, esperemos a que entremos, listo, séptimo y octavo. Y la tarea estaba en párvulo. Entonces, lo que yo voy a hacer es matricular aquí de rapidez al prueba uno. Bueno, esto que voy a, esto que voy a hacer también ustedes lo van a aprender. Entonces, ahora pues porque estamos modo. Listo. Y aquí me aparece párvulo y cuando el estudiante entre en su clase de párvulo y mire general, automáticamente le va a aparecer en el, en el chat principal, la tarea que nosotros le colocamos. Entonces, en este caso, le aparece aquí la tarea y también la puede mirar en la barra de tarea. Se me ha olvidado colocarlo totalmente en español. Entonces, mira párvulo. Siguiente y el estudiante va a ver de que allá hay una tarea y de que tiene que hacerla. A ver. Ah, ya. Recién lo, recién lo añadí en párvulo. Entonces, como no lo añadí enseguida, no le va a salir. Entonces, bueno, acá la mira, la mira en el, en el menú de inicio. Mira el estudiante en la tarea. Y le dicen, te han asignado una tarea nueva. Debería aparecer pronto. No aparece porque profesores, esto es como en la universidad. Como yo hoy recién matriculé al hombre. El hombre no estaba matriculado. Entonces, por tal motivo, no aparece ahora mismo la, la, ¿cómo se llama? La tarea. Entonces, vamos nosotros ahora mismo a hacer lo mismo que estábamos haciendo por acá. A ver, vámonos a párvulo. Vámonos a equipo. Vámonos a tarea y vamos a crear otra tarea para que le aparezca a la prueba que hicimos allá. Tarea, yo sí soy, hubiera entrado con la, con la cuestión de mi sobrina. Entonces, de nuevo, creamos otra tarea. Tarea. Ya como yo les di todas las indicaciones aquí, ya ustedes saben ya cómo es, cómo es aquí el BIM. ¿Cierto? 6.5, todos los alumnos, y le damos a asignar tarea. Otra vez asignamos tarea párvulo y debería salirnos automáticamente en equipo esa notificación. Listo. Asignado, 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 tarea. Ya, entonces, ahí debería de salir automáticamente que nos colocaron una tarea. Entonces, estamos aquí. Ya se matriculó el joven. Ya le llegó la tarea, ya le llegó la otra. Y ya le aparece tarea. Les decía que al estudiante las tareas le van a aparecer acá. Pero bueno, eso tengo yo que explicárselo a ellos. Vamos con ustedes. Entonces, cuando el estudiante le envía a ustedes la tarea, que es esta que está acá. Ya, entonces, ojo, súper importantísimo esto que les voy a decir. Se dieron cuenta de que si la persona no está matriculada y ustedes vienen y lo matriculan, después de que hacen la tarea, no les va a aparecer. Ya, o sea, ¿por qué? Porque él es nuevo en la clase. Llamémoslo así. Entonces, es igualito como si estuviéramos en el colegio. Si no fuiste ese día, obviamente no vas a ver ahí que te pusieron la clase. Entonces, te toca a ti automáticamente venir y asignar la tarea del estudiante X. Listo. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque con eso se tiene un control absoluto de todas las actividades, de todos los estudiantes. Todo es organizado. Viene aquí el estudiante Pepito Juan. Y le dice, este... Ahora me están tocando, mejor dicho, no pueden vivir sin mí. El estudiante viene acá. Párvulo. Mira la tarea. La observa, la analiza y le dice. Deshacer entrega. Agregar trabajo. Aquí el estudiante viene a usted. Le agrega el trabajo. Bueno, digamosle que ya el estudiante entregó la tarea. ¿Ya? Ya entregó la tarea. Ya no hay nada que hacer. Ya el estudiante la entregó. Entonces, a usted, profesor, en su menú de maestro, que está acá, le va a aparecer que Pepito Juan ya entregó la tarea. ¿Dónde usted ve que Pepito Juan ya entregó la tarea? Usted lo puede mirar en tareas. En párvulo. Siguiente. Y usted puede mirar, ejemplo, ¿Quién ya le entregó la tarea? ¿Quién nos creó una tarea? ¿O quién nos mandó una tarea? Pepito Juan. Le damos ahí a Pepito Juan. Y miramos que el estudiante prueba ya nos mandó la tarea. ¿Ya? Y aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Un comentario diciéndole. Excelente. Muy bien. Un ejemplo, es un poquito tosco. Entonces, ya le colocamos acá el comentario a la estudiante. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle una nota. Como usted colocó como punto máximo 5. Usted califica el 1 al 5. Usted verá si le coloca 3, 4. Y a usted, yo le voy a colocar un 5 porque se lo merece. Entonces, le coloqué el 5. ¿Ya? Usted espera un momentico. Y listo. Ahí automáticamente. Ahí le va a aparecer al estudiante. De que usted. Espera aquí un momentico. Entregado. Excelente. Ya miramos. Devolver. Dime, Duván. Sí, por algún motivo yo me equivoco al colocar la nota y lo envío. ¿Cómo puedo modificar eso? Te vas a tareas. Espera un momentico aquí. Te vas donde dice tareas. Ya no debíamos entrado. Y te falta, donde dice con calificación. Tú le das aquí. Ven acá. ¿Cómo así? Yo, yo me equivoqué. Yo no quería colocarle. Yo no quería colocarle eso, sino que le quería colocar menos. Entonces, donde tú vistes que está por calificar y con calificación, tú único que haces que le colocas un 3. Y ya lo modificaste. ¿Ya? Eso es todo. Ya lo modificaste. ¿Sí vistes? Sí, sí. Entonces, eso, como ustedes pueden ver, pueden también editar la nota, editar el comentario, por si se equivocaron, pueden hacerlo. Entonces, el estudiante, Pepito Juan, le va a llegar la nota o le va a llegar, le va a llegar ya la calificación, ¿cierto? Entonces, él se viene acá, donde dice tareas, párvulo, porque él está en párvulo, le da siguiente. Y como él ya entregó una tarea, debe aparecer donde dice completado. Entonces, a él le aparece aquí, él le da clic y él aquí, mira, el profesor le puso un 3 y que le colocó excelente, muy bien, ta, ta. Entonces, de pronto, si el profesor viene y dice, por favor, corrígemelo, o corrígemelo, ¿qué corrígemelo? Corróncho, corrígelo, y vuelve y entrégamelo. Entonces, él viene aquí y hace la cuestión y le da a volver a entregar. Ojo, usted puede ver si el estudiante lo volvió a mandar. Entonces, ahí no va, o sea, todo va a estar totalmente controlado, usted va a tener un control. ¿Ya? Y definitivamente, si usted colocó hasta las 5 y 20, después de esa hora nadie puede mandarle tareas, ya queda totalmente cancelado. Eso, pues, con el tema de las tareas. Ahora vamos a otro tema, que es el tema de las actividades. Entonces, nos vamos de nuevo acá, a la barra de ustedes, a la barra de equipo. Siempre tienen que entrar a equipo, ¿oyeron? Entonces, como yo les había dicho a ustedes, que educación física e inglés párvulo, iban a tener un canal distinto al principal. En educación física, el profesor lo que va a hacer es colocar, escribir, decir, ta, tal. Pero cuando ustedes vayan a colocar las tareas, las tareas no le van a aparecer en su canal, sino le va a aparecer en general. ¿Sí me entendieron lo que les estoy diciendo? No les va a aparecer aquí, sino que les va a aparecer en general. ¿Ya? Eso es lo que, pues, lo que ustedes tienen que entender. ¿Por qué lo hice así? Sí, porque es que si todos escriben en general, se va a armar un desorden. No se va a ver, no va a haber, no, o sea, no vamos a tener de pronto, este, un organizado nuestro tiempo. Si queremos buscar qué dijo tal estudiante. Entonces, clasificándolo, nosotros vamos a tener un poco más de organización. ¿Ya? Entonces, cuando usted matricula aquí en general, automáticamente todos los estudiantes entran en educación física y entran en inglés párvulo. ¿Ya? Otro, otras, pues, de las, de las, muchas cosas que tiene este programa. Usted aquí puede, como se lo dice al comienzo, lo que pasa es que ya he sido necio con este párvulo, cargar material de clase, buscar ayuda y aprendizaje, aprendizaje, porque es que esto que está acá, a él, a ustedes también les dan, les dan unas ciertas, unos ciertos temas. Aquí les dicen ustedes, ayuda general de team, crear equipos, aprendizaje remoto, novedades, que es un líder. Mejor dicho, acá ustedes lo nutren gratuitamente de cosas que de pronto usted quiere saber más, pero yo por el tiempo no les puedo decir, usted acá puede mirar los tutoriales, los recursos con los que cuenta y demás. ¿Ya? Entonces, ya saben, se meten acá en sus equipos y en sus equipos. Ya aprendimos a cómo crear una tarea. Donde dice archivos, profesores. No, vámonos a lo básico. Cuando ustedes comienzan una conversación, ustedes quieren comenzar una conversación, ustedes quieren decirle algo importante al estudiante. ¿Ya? Ustedes vienen acá y colocan, tenemos esta barra de herramientas donde tenemos formato, adjuntar, emoji, gif, adhesivos, reunirse ahora, string. Tenemos las demás aplicaciones, YouTube, Wikipedia, Ford, Netflix, tenemos más aplicaciones. Mejor dicho, aquí ustedes pueden colocar las aplicaciones que ustedes deseen. Tenemos hasta Zoom. O sea, todo está aquí en un solo lugar. Para no de pronto irnos a buscar qué una herramienta, qué otra herramienta, qué Tommy, qué Pito y Flot. Aquí está todo. Entonces, en formato, ustedes pueden hacer algo importante. Pueden colocarle una notificación a un estudiante. Entonces, están viendo acá la barra de formato y ustedes lo que tienen es venirse acá y colocan, perdón, en nueva conversación y colocan un anuncio. ¿Por qué un anuncio y no un chat normal? Porque el anuncio le va a llegar a todos los correos de los estudiantes. Ya, donde usted esté hablando. Entonces, mañana, examen de 200 preguntas. Usted lo puede animar, le puede colocar la imagen. Ya, eso es como usted, pues, quiera y ya como usted lo desee. Listo. Entonces, publicar en varios canales. Usted desea publicarlo en general y desea publicarlo en inglés párpulo, en educación física. Ya, eso ya es como usted lo desee. Entonces, usted le da acá. Espera un momentico aquí. Escribo un subtítulo. Ok, ok, ok. Ok. Y eso que ustedes están viendo, le va a llegar a todos los estudiantes a sus correos electrónicos como un anuncio. ¿Ya? Como un anuncio, ellos no van a poder decir de que usted no me dijo que mañana iba a haber examen. Porque nosotros le estamos avisando a través de ese anuncio que llega por correo de que se le está avisando que van a tener un examen. Entonces, profesor, es algo muy importante de esta herramienta. Ustedes pueden organizar videollamadas de forma sincronizada. O mejor dicho, ustedes van a decir, bueno, si yo tengo educación física con párpulo los lunes, los miércoles y los viernes, yo lo que voy a hacer es que dos clases les voy a dar actividades y en la clase del miércoles, todos los miércoles voy a hacer videollamadas. Entonces, usted se viene acá, aquí donde ve la camarita aquí, si la ve, y en esa camarita lo que usted va a hacer es darle acá y le va a decir lo siguiente, yo quiero reunirme ahora con mis estudiantes o yo quiero programar una reunión. Yo les recomiendo que la programen y ya les voy a decir por qué. Si ustedes le dan aquí reunirse ahora y ustedes crean la videollamada así como pues yo la estoy creando, ustedes no van a tener aquí, ah bueno sí, ya se activó, no se olviden lo que les dije. Ustedes pueden acá, uno, iniciar videollamada, porque eso significa que ya nos activaron las licencias, excelente. Bueno, entonces, ustedes pueden iniciar la reunión ahora mismo, o sea, ya, ya, ustedes dicen, vamos a hacer reunión videollamada, ustedes hacen la videollamada, automáticamente hacen la videollamada, los estudiantes empiezan a ingresar, ya, enseguida, de forma inmediata, a la reunión, ellos tienen que darle unirse, ya, o sea, apenas ustedes ven acá, ustedes van a ver a todos los que están conectados en esta parte, vamos a ver en esta parte, van a estar todos los que están conectados, pero, lo que no están en la reunión, y en esta parte, lo que todos, los que, los que están en la reunión, entonces, usted lo que hace es decirle a Pepito Juan, obviamente usted no tiene que decirle nada, porque apenas ellos estén en el chat, automáticamente ellos tienen que darle a unirse y se unirán a la reunión. Les voy a explicar acá, ¿dónde lo hicimos en párvulo? Sí, vamos acá, este que es del estudiante, nos vamos acá donde dice Equipos, General, y donde dice General, donde dice General, automáticamente usted le va a aparecer, o al estudiante le va a aparecer esto que está acá, que se dice reunir, reunión actual, entonces, el estudiante viene y le da unirse, ¿cierto? Entonces, no vamos a poder unirnos, porque creo que hace un filmpap ahí, creo que sí, a ver, continuar sin audio y sin video, unirse ahora le da al estudiante, y el estudiante viene y se une a la clase. Entonces, vemos que ya, en la principal, ¿dónde fue que nosotros hicimos la principal? Acá, acá, esta, en la principal ya vemos que nos aparece prueba estudiante y el organizador, ¿ya? En este caso el organizador somos nosotros, vamos a callar aquí, ya. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja que ustedes tienen aquí? Uno, vuelvo y le repito, es una plataforma en donde está todo en un solo lugar, ¿ya? Entonces no tenemos de que irnos a buscar plataformas, o Zoom, o BlueJean, o Tommy, todo está acá. Vamos por paso que les voy a ir explicando por paso. Cuando ustedes estén aquí, profesores, ustedes también pueden silenciar a los estudiantes, ustedes también pueden quitar al participante, ya, y prohibirle su acceso, tal cual como hacen en Zoom. Ustedes pueden hacer absolutamente, pues, todas esas herramientas. Acá hay algo muy importante, eso les debe aparecer a ustedes. Entonces, si no les aparece, es porque de pronto no, ustedes prueben, pero por lo general, ustedes pueden mostrar efecto de fondo. Y en ese efecto de fondo, lo que ustedes hacen es, que no permiten que el estudiante, pues, en realidad se ponga a estar ustedes. Si yo quiero ver esto, yo lo aplico. Y ustedes van a ver de que el fondo mío, pues, está totalmente opaco. O si de pronto ustedes quieren hacerlo más dinámico, que porque son niños, que no se quede. Por X, ustedes pueden colocarle acá a un aula de clase. Y van a ver como si yo estuviera ahora mismo en un aula de clase. Entonces, eso le da un cierto dinamismo a la clase. Eso le da un cierto atractivo distinto a la clase. Algo diferente, algo, algo, pues, chévere para los estudiantes. Acá, pues, pueden hacerlo. Listo, eso, eso lo pueden hacer en la opción computador y en la opción web. Ya, entonces, ya miramos esa parte. Ya miramos que también pueden compartir sus pantallas. Ya, tal cual, miren, pueden compartir sus pantallas. O sea, pueden hacer absolutamente lo mismo que hacen con Zoom. Lo mismo que hacen con el BlueJean. Pero aquí, y se pueden conectar todos los estudiantes. Hay 30 estudiantes. Los 30 estudiantes se van a ver en toda la pantalla. Hay 40. Los 40 estudiantes se van a ver en toda la pantalla sin ningún problema. Ya. Ustedes pueden dejar notas. Ustedes pueden tomar notas. Ustedes pueden, no sé, pueden ahí hacer un informe de los estudiantes que están participando en la clase. Lo ponen ahí. Lo anotan acá. Ustedes vienen y colocan acá notas. Estudiante. Tal, está haciendo tal. No sé. No sé. Lo que ustedes quieran lo pueden colocar ahí. Listo. Y apenas ustedes lo coloquen acá. Él hacía ahí mismo que ahí registraban las notas. Y eso ustedes lo pueden, pueden ahorrarse que escribir en el papel, que escribir en el WhatsApp, que te porte bien. O sea, todo, puedes tener un control general en toda la, la videoconferencia. Entonces, terminamos acá la videoconferencia. Automáticamente ya se le debería cerrar. A ver. Tenemos que ver para que el profesor apenas termine la, la, la sección se le cierra también al estudiante. Entonces, esa era otra opción, profesores. Y también tenemos la opción de que ellos puedan, eh, eh, hacerle a usted una tarea, eh, con opción múltiple. Hacerle a usted una tarea, como la hacía en Tommy. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer en ese caso, profesor? Ustedes se van a venir acá a esta barra de herramientas. Ustedes las van a tener activas. Donde dice general. Y, eh, donde dice, donde dice más. Acá ustedes van a colocar forms. Ese que está, este que está aquí. Este aplicativo que está aquí es el que vamos a usar. Para que puedan hacer exámenes así tipo, tipo, tipo Tommy. Ya les voy a indicar cómo es la cuestión. Les dan clic aquí. Esperan que cargue. Y ustedes les dirán, crea un formulario compartido que su equipo pueda editar y consultar para ver los resultados. Asigne agregar un formulario existente. Entonces, usted aquí va a colocar. Examen y educación física. Guardar. Cuando ya usted guarde, automáticamente aquí. O sea, esta es la barra de herramientas, profesores. Aquí van a ver ustedes todo. Entonces, acá en la barra de herramientas, usted le va a colocar agregar nuevo. Y le va a dar opción múltiple, texto, calificación, fecha, cargar archivo. Selección múltiple, selección múltiple. Bueno, ya ustedes mirarán acá cómo lo hacen. Entonces, tenemos la opción 1. Músculos del cuerpo. Este, este, este. Y este, ejemplo. Ya creo. Como en Tommy, usted también, si quiere colocarle una imagen aquí, usted se va acá en imagen. Imagen. Y tiene unas opciones que no tenía Tommy. Usted puede cargar la imagen de internet directamente. Sin necesidad de ir y buscar el link. Y entonces, usted coloca aquí músculos. ¿Cierto? Y le aparecerá músculo. Entonces, usted coloca, ejemplo, este y le da agregar. Y aquí automáticamente usted puede ver de que puede añadir la imagen. Entonces, usted reducirá. Usted, pues, considera una imagen más pequeña. Una que se adapte ya a eso. Ya es problema de ustedes. Entonces, ustedes crean. Usted le puede colocar acá un texto. Usted le puede colocar acá danos. ¿Cuáles son las partes del cuerpo? Escríbelas. Entonces, ellos van a escribir aquí su respuesta. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es que cada que hagan esto, acá abajito en el formato. Ustedes tienen que colocarle. Ustedes tienen que colocar la página. Acá. examen. Felipe, disculpa. Dime. Y las preguntas también tienen tiempo como en Tommy, se le puede agregar tiempo. Tú le puedes, no, el tiempo lo agregas donde dice tarea, ya, ya, allá vamos y le, y les digo cómo, cómo lo hacemos. Listo. O en su defecto, acá ustedes también pueden. Espérense acá. Ustedes aquí también pueden. Ustedes acá también pueden colocarle tiempo. ¿Dónde le colocan tiempo? O no es un tiempo, es como te explico. Por lo general, eso de Tommy, tú que le coloques un minuto, dos minutos, tú mejor le colocas un global. ¿Sí me entiendes? Como en cualquier lado. Si tú vas a hacer un examen, tú haces un examen de media hora. Tú no quieres, que mierda, que en un minuto, que en dos minutos, porque el examen va a durar media hora. Listo. Nos vamos acá. Aquí, aquí, si están viendo el mouse, nos vamos aquí donde dice más. Y donde dice configuración, le ponemos fecha de inicio. Hoy a las 6 de la tarde y fecha de finalización, hoy, a las... Hoy a las 18 y 30. Entonces, ya estamos viendo de que le colocamos un tiempo a ese examen y por ende, ellos nada más van a tener media hora para hacerlo. Listo. ¿Cuándo empieza la media hora? ¿De 6 de la tarde? Bueno, en este caso no me permite. Ah, porque ya estamos... Ya son... A ver, 18 horas... Ahora sí. Aquí estamos viendo, bueno, son las 5 y media hasta las 6 de la tarde, son media hora para que ellos terminen el examen. Acá estamos modificando. Entonces, me dice, ¿Quién puede rellenar este formulario? Todas las personas de mi organización pueden responder. Porque si usted pone cualquier usuario con el vínculo puede responder, cualquier persona, o sea, cualquier persona, absolutamente cualquiera le puede responder. Y también tiene que colocar una respuesta por usuario, porque si no lo coloca, entonces el usuario puede responder ese parcial las veces que se le dé la gana. Entonces, en esa cuestión de tiempo, cuando ya le da el preview, le aparece así el estudiante, ¿Cierto? El estudiante puede responder, ta-ta, esto, 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 esto. Pero cuando le aparezca el estudiante, el estudiante le va a aparecer. Ejemplo, si se mete a las 5 y 40, va a tener solamente 20 minutos para responder, porque se lo colocamos hasta las 16 horas. ¿Sí me entienden? Ya eso depende del estudiante, ustedes por eso sincronizan con tiempo, para que el examen les quede bien. Bien, como ustedes están viendo, es una aplicación bastante compleja, y quise iniciar el, la, digamos, el tutorial hoy, porque sé que en la semana vamos a seguir reuniéndonos poco a poco, poco a poco, poco a poco, para que ustedes le vayan cogiendo el business al asunto. Pero si se pueden dar cuenta, es una aplicación completa, donde reúne todos los aplicativos, como ya se los dije, ¿Cierto? Entonces, cuando ya estos estudiantes a nosotros nos hayan mandado la, la, ¿Cómo es que se llama? La, la encuesta, nosotros venimos aquí a equipos, nos vamos de nuevo a párvulo. Nos vamos donde, pues, habíamos colocado esta, este, este examen, examen acá, automáticamente nos va a abrir, y nos va a decir las preguntas, porque nosotros las, pues, las podemos modificar, modificar, pero ahí no vamos a tocar nada. Ya nos respondió alguien, listo, ¿Quién nos respondió? Pues nos respondimos nosotros mismos, no nos va a salir sino nosotros mismos. Entonces, aquí estamos viendo de que nos respondió la persona, y nosotros automáticamente lo que hacemos es, aquí en Excel, para ver completamente esta persona que nos, que nos, que nos, que nos colocó. Entonces, aquí tenemos que iniciar sección, iniciamos sección con nuestras mismas claves. Oyeron, cada que donde ustedes vayan a irse, son sus claves corporativas. Probá, vamos a irnos acá. Y para no entrar en Excel, ustedes aquí mismo, ven, que les respondió, le respondió en la primera, le respondió después, estas son las respuestas más, cuáles son las partes del cuerpo, le colocó esto, y ya usted ahí reúne, si la persona, pues, hizo el examen bien, que no hizo. Eso, eso es una forma de hacer el examen, profesores. También tenemos otra, que es en el área... Luis, disculpa. Dígame. Luis, perdón. Luis, y acá tampoco, tampoco nos le podemos colocar. Yuri, buscan ahí. Disculpa. Aló, dime. No le podemos colocar, o sea, nosotros tenemos que calificar los exámenes, o la plataforma no los califica automáticamente, como hacía Tommy, ¿no? Ustedes, ustedes, vuelvo y les repito. Tommy les calificaba, ok, sí. Ajá. Pero, las calificaciones que usaban Tommy eran unas calificaciones predeterminadas que estaban ahí, ¿ya? Aquí ustedes también pueden hacerlo, claro que sí, en el área de tareas, se van donde dice párvulo, se van siguientes, ya se quito eso que me está fastidiando. Aquí. Tareas, le ponen crear, y en vez de crear una tarea, ¿qué vamos a crear? Un examen. Un cuestionario. Listo. Entonces, aquí en el cuestionario, nos va a mandar de nuevo a nuestro queridísimo amigo, donde estábamos antes, aquí va a ser, creo que es un poco más, más fácil. Ay, vamos a tener que entrar, bueno. Vamos aquí, iniciar sección. Entonces, nos dice que si nosotros queremos crear un formulario o queremos crear un cuestionario. Vuelvo y les explico la ruta porque fue rápido. Nos vamos acá. Aquí, aquí en soporte. Nos vamos a tarea, nos vamos a crear, veo que le vamos a crear, nos vamos en cuestionario, y cuando le demos en cuestionario, le vamos a dar aquí, nuevo formulario. Oyeron, nuevo formulario, automáticamente nos va a llevar acá, y aquí le vamos a colocar un nuevo cuestionario. Entonces, en este cuestionario, usted le va a colocar de nuevo, opción, texto, calificación, ya usted verá que le va a colocar, entonces, si usted lo quiere con la que la respuesta, usted le coloca aquí en la opción, ¿Falso o verdadero? Entonces, falso, verdadero, entonces, el guineo es azul, yo no sé qué, entonces usted aquí en cuestionario puede observar de que usted puede elegir la correcta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo elige la correcta? ¿Usted le coloca aquí el chulito? Verdadero, respuesta correcta, obligatoria. ¿Cuántos puntos cuesta esa respuesta? Esa respuesta, de ejemplo, si usted coloca 10 preguntas, usted esta vale 1, ¿sí o no? Vamos a hacerlo porque tampoco nos vamos a matar, vamos a hacer 2 preguntas y pide explicarle. 2 puntos... No, ¿es impar o es par? Bueno, 2 puntos, 2 puntos, vámonos a esta acá, ya la calificamos. Y profesores, ustedes también acá cuando le den la respuesta correcta, ustedes pueden colocar un mensajito. Muy bien, esa era la respuesta. Agregar nuevo, opciones. Juanita es desordenada. Sí, no. Entonces le ponen sí y también, excelente. Ya saben de que ustedes a Juanita le están colocando también una puntuación de 2 puntos, ¿cierto? Entonces, aquí ya la colocamos. Nos vamos acá al condicional donde dice configuraciones. ¿Por qué aleatoriamente? Porque si ustedes no la colocan aleatoriamente y hacen este quiz, va a empezar la maquetera, ¿sí o no? Eh, ¿cuál es la primera? La primera es la A. La primera es falsa. Entonces, cuando ustedes colocan ordenar preguntas aleatoriamente, cada que un estudiante lo vea, se le va a cambiar la pregunta. Entonces, ya ustedes vieron aquí, ahora vamos a vernos, para que ustedes vean si funciona, se van al preview, ¿cierto? Entonces, automáticamente se le dice al estudiante que cada pregunta vale 2 puntos. Entonces, falso. Este le ponen no, ¿cierto? Entonces, ese es el estudiante y le da a enviar. La respuesta se ha enviado. Ver resultados. El estudiante puede ver el resultado automáticamente. Entonces, se va a dar cuenta de que lo que hizo, lo hizo mal. Ya, Arlie, eso, eso, este, responde lo que me preguntabas o de pronto... Sí, 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 claro, sí, porque la forma como estabas explicando ahorita es más complicado. Así es más fácil, porque ahí ya sabemos, tenemos las puntuaciones. Sí, lo que pasa es que yo cometí un error ahorita. Le estaba haciendo era un formulario y no un cuestionario. Porque esto lo que hace es, uno, crea encuestas para que ustedes las compartan entre los estudiantes, o crea cuestionarios, que es lo que ya estamos viendo acá, que es un examen, ¿listo? Ok. Pues ya vimos esa parte de los cuestionarios. Vamos a cerrar acá, a ver... Vámonos de nuevo a nuestro Microsoft Team. Y si ustedes quieren como tal... A ver... Cuídate aquí, hombre. Si ustedes ya quieren compartirlo, ustedes dan acá, compartir, y ustedes les dicen, solo las personas de mi organización pueden ver esto. ¿Ya? Entonces, también tienen la opción de enviarlo por correo electrónico. A ver... A ver... No, por correo no. Por correo todavía no les voy a mentir. No, no la tengo clara. Entonces, cuando ustedes ya, ya hagan esto y ustedes les den compartir, ustedes lo que hacen es que se vienen acá, y si están viendo aquí esto que está acá, esto donde aparece un link, ustedes les dan copy o copiar. ¿Ya? Y ustedes, queridos maestros, queridos profesores, lo que hacen es que se van a sus equipos, si es educación física, usted la pega ahí, ya, y automáticamente le va a aparecer al estudiante. Si es inglés de párvulo, usted lo pega acá y le va a aparecer. Entonces, si se están dando cuenta de lo que yo les estoy mostrando, y en general, en general, así como lo hicimos nosotros, se colocaba directamente, pero por lo, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es mejor colocarle el link al estudiante, y cuando ya se le coloca el link al estudiante, usted le dice, querido estudiante, ta, 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 tiene que resolver este examen que va de tal hora a tal hora. Entonces, usted ahí se libera, porque le da de pronto libertad al estudiante. A veces, tenemos que tener en cuenta que si bien las clases son corridas, uno también le puede colocar un examen al estudiante, no sé, de tal hora a tal hora, y que descanse ese tiempo. O sea, como ustedes ya lo tengan definido con José, ya eso ya ustedes lo verán, lo que les quise mostrar fue, que en el aplicativo pueden manejar muchas cosas. Pueden ya colocar las tareas, pueden colocar las notas que se vieron en las videollamadas, pueden colocar archivos, subirlo para que los estudiantes los lean. Eso fue algo que no les dije. Ustedes acá, al comienzo, ustedes les dicen, cargar material de clase. Usted puede cargar el material de clase, para que ya el estudiante lo tenga definido. Entonces, como alguien me decía, que como que el estudiante no, no colocará nada. Entonces, usted puede privatizar el canal. Si usted es el dueño del canal, usted se viene aquí a párvulo, donde aparecen estos tres puntos, y usted le dice aquí administrar grupo. ¿Ya? Entonces, donde dice canales, usted le puede decir aquí, a ver, a ver, solicitud dependiente, configuración. En configuración, usted le dice aquí, permiso de miembros. Permitir a los miembros, crear y actualizar canales. Eso se los quitamos, se los borramos. Permitir a los miembros, eliminar y restaurar canales. Permitir a los miembros, agregar y quitar aplicaciones. Permitir a los miembros, mejor dicho, ninguno permite eso. Ofrecer a los miembros, la opción, de eliminar sus mensajes. Ofrecer a los miembros, la opción de editar sus mensajes. Eso está activo. Entonces, permiso de invitados. No hay nada activo. Acá no era. Era aquí en general. Perdóneme, profe, acá no era donde usted bloqueaba el chat. Era acá en general. En general le dan tres puntos, le dan administrar canal. Y a usted aquí le va a aparecer tres permisos. Cualquier persona puede publicar mensajes. Cualquier persona puede publicar. Se muestra una alerta indicando que al publicar, solo se enviarán notificaciones a todos los usuarios recomendados del equipo grande. Solo los propietarios pueden publicar mensajes. Entonces, si usted no quiere que nadie publique, ya, lo puede colocar acá y usted verá de que automáticamente al estudiante en párvulo se le ha prohibido el poder escribir en el chat. Si están viendo, ¿ya? Ustedes, ¿por qué lo quieren así? Porque quieren que ellos nada más vean las actividades, ¿ya? y cuando ya descarguen las actividades y demás cuentos y demás cosas, pues ahí sí podrán ellos escribir. Y usted también, aquí ejemplo, educación física. en educación física, en los canales, ya que eso es lo importante de los canales, él puede hacer lo siguiente, administrar canal y puede moderar el canal activado. ¿Cómo así moderar un canal? En la moderación del canal hasta que el administrador no escriba, nadie puede escribir. Entonces, aquí usted puede colocar que permitir a los miembros responder los mensajes del canal, permitir a los conectores enviar mensajes del canal, permitir a los bots enviar mensajes al canal, entonces, usted los puede quitar, usted puede borrar todo eso, usted puede moderar, aunque por lo general como es una plataforma didáctica y como lo que nosotros buscamos de pronto, profe, es que ustedes dejen de usar su WhatsApp porque de pronto se carga, hay muchas imágenes, hay muchos videos, ustedes pueden usar, ustedes pueden usar esta aplicación para que se haga en orden y además de eso ustedes pueden ver cuando el estudiante esté en línea, cuando el estudiante no esté en línea, cuando el estudiante aparece inactivo porque ustedes se van aquí a donde dice administrar equipo y ustedes pueden observar que lo que están en verdecito son los que están disponibles. Este Microsoft Team automáticamente cuando el estudiante tiene, si no estoy mal, 5 o 10 minutos sin hacer nada, se pone en amarillito ya, o sea, se pone ausente y cuando tú estás manejando la aplicación obviamente va a estar en verde porque tú estás ahí, ya, entonces tú puedes tener acá un cierto control del estudiante, ya, entonces yo les recomiendo que no lo desactiven sino que pongan sus tareas, ya les dije, ustedes pueden colocar las tareas acá de muchas formas, ejemplo, los que son, el profesor de educación física que tiene un canal, ojo, un canal es distinto al administrador general, en el general usted puede hacer muchas cosas, en el de educación física usted pues lo que va a hacer es hablar con los estudiantes, tener el control, y aquí ustedes profesores, ejemplo, Andrés quiere colocar una tarea en su canal, viene acá, se va donde dice adjunto, estamos configurando su archivo, vuelva dentro de unos minutos, como esto es nuevo, él va configurando las cosas, entonces si él va a cargar algo, en archivos, este es el canal de educación física, tú puedes montar un archivo de una carpeta, primero vamos a crear una carpeta, primer periodo, crear, primer periodo sin espacio, porque si crean un espacio no se les cierra, entonces, en esa carpeta del primer periodo, ustedes aquí pueden inspirarse y ponerle tarea a la lata a los pelados, entonces ustedes le dan aquí en nuevo, le dan aquí en documento Word, no, espérate acá, perdón, nuevo no es, es encargar, cargar, archivos, y ustedes pues pueden cargar los archivos de su computador, pueden cargar los archivos de su computador, si ustedes quieren colocar una imagen, ejemplo, vamos a colocar esta aquí, esto es un ejemplo profesor, un ejemplo, se agregó un archivo, usted quiere, a ver, a ver, entonces profes, a ese primer archivo, yo porque lo tengo acá, pero yo les recomiendo que al archivo que ustedes vayan a subir lo suban con nombre, ejemplo, ejercicio, primer periodo, semana de abril, ya, entonces usted como puede observar acá, usted puede compartir el link, cierto, copiar, y lo puede pegar aquí, listo, lo puede pegar acá, pero el estudiante también puede verlo, el estudiante se va a archivos y ahí ve que el profesor le colocó un archivo, eso lo aloja el estudiante en sus carpetas, y tal cual, como ustedes lo están viendo, el estudiante lo puede descargar, ahí están las guías y eso no, no, pues no se equivoca, aquí están publicaciones, archivos y notas que es lo más importante, el estudiante no necesita más nada, sus archivos, sus contenidos, sus tareas y las notas que le ha ido colocando el profesor en las tareas que les ha ido dejando, ya, entonces, una pregunta, dígame, y en el caso de bachillerato que nosotros manejamos varios grupos, ¿va a ser también por canales? En el caso de bachillerato, gracias por preguntarme, aquí está completo, equipos, ejemplo, Arlis, tú eres sexto, ¿cierto? Entonces, sexto, va a tener todas sus clases creadas tal cual como la están viendo ahí, en general, pues pueden escribir todos los profesores porque los propietarios de los cursos son los que dan clases, en este caso en sexto, pues está todo bachillerato en sexto, ¿ya? Entonces, está biología, está competencia ciudadana, está educación física, está ética, está física, está geometría, está inglés, lectura crítica, lengua castellana, matemáticas, química, religión, y sociales, así es como lo van a hacer, Arlis, si entendiste de pronto la metodología del asunto, Sí, 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 ya, ya, ya lo entendí, claro. Entonces, profesores, como ustedes están observando, les muestro el módulo completo, este es el módulo del administrador, y así están creados todos los cursos, docente gimnasio campestre, que puede ser usado para que la profesora Daniela, el profesor José, ustedes monten notas, coloquen cosas, se hablen por acá, cierto, se escriban por acá, usen este canal como un canal oficial, reemplacen el WhatsApp por este canal, ya, acá pueden hacer todo, ahora mismo, profesores, algo importante que les voy a decir, tenemos un problema con los correos, cuál, cuál es el problema que aún no se ha podido solucionar, que los correos van a ser usados únicamente en una red interna, ya, llamémosle así un intranet, ¿cómo así una red interna? Que solamente los correos pueden ser respondidos por usuarios que hagan parte de la organización, ¿cómo así? ejemplo, yo que tengo el de administración arroba ins, le puedo mandar correo a Ardy, le puedo mandar correo a todos los estudiantes, pero no le puedo mandar correo a juanitoperez arroba gmail punto com, ¿sí me entienden lo que les estoy tratando de decir? No te entendí. No, ustedes no pueden, ustedes no pueden recibir ni mandar correos a dominios distintos a los que no estén dentro de su organización, ejemplo, no pueden mandar ni a gmail, ni a hotmail, ni a yahoo, ni a ninguno de esos, simplemente dentro de su organización, si le vas a poder escribir a los estudiantes y te van a poder escribir a ti sin ningún problema por los correos, ahí sí, sin ningún problema, ¿ya? O sea, que lo que hay que dejarle claro a los estudiantes es que no pueden enviar de cualquier correo, sino del correo corporativo del colegio. Exactamente, los institucionales, ya, es donde ellos tienen que mandar sus trabajos, porque ya se creó todos los correos de todos los estudiantes con todas las claves y no hay ninguna excusa para que ellos manden a través de otro, de otro, de otro correo. Entonces, profes, ahora sí empecemos con las dudas, porque yo creo que ya, ah, espérense un momentico, no les he enseñado algo importante que es el de matricular. Profesores, cuando ustedes estén en su curso, en este caso, vámonos con Arlis, que está activa, Arlis, Arlis, ayúdame, vamos a matricular a alguien de tu curso. ¿Cómo hacemos para matricular? Seleccionamos estos, y donde dice los tres punticos, más opciones, ustedes le van a dar en agregar miembro, y cuando vayan a agregar el miembro, lo tienen que agregar donde dice alumnos, no profesores, porque si lo agregan donde dicen profesores, van a tener, pues, más acceso a muchas cosas. Entonces, alumno, Arlis, dame un nombre a algún alumno, por favor. Juan Camilo Macías, eh, perdón, sí, Juan Camilo Macías Rojas. Pero es que ahí es sexto y tú eres séptimo. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Luisa. Luisa, ¿no estás? Bueno, vámonos con Arlis en séptimo, ¿verdad? Yo no sé dónde estoy yo, mejor dicho. Yo también estoy ciega. Mal, muy mal. Bueno, nos vamos acá en séptimo y donde dice agregar miembro. Yo voy a intentar buscarlo por nombre porque si no estoy mal, a algunos se les agrego nada más con su nombre, con su apellido, pero bueno, dame el nombre de uno de tus alumnos. Juan Camilo Macías Rojas. Por lo general, los correos se crearon con la primera letra del nombre y el apellido. Entonces sería J Macías. Macías. Entonces ahí vemos que está Juan Macías. Le damos a aceptar y le damos a agregar. ¿Ya? Cuando ya nos aparezca la X, automáticamente hemos agregado a Juan. Ahora, ¿cómo sabemos que Juan está agregado? Nos vamos a los tres puntos, nos vamos donde dice administrar equipo, y donde dice administrar equipo, miramos aquí en miembros e invitados y observamos que está Juan Macías, que es miembro, y prueba estudiante, que es el que yo he estado usando. Entonces, ya están observando que aquí se encuentran los estudiantes y los dueños del, del, o los propietarios de los cursos van a estar acá arriba. Entonces, disculpa, dígame. Disculpa una pregunta. Este, o sea que lo que yo estaba pensando que dice, bueno, ahora me toca digitalizar todos esos correos, a mí no lo tengo que hacer, sino que colocar el nombre, en la letra, del nombre y el apellido y ya, para me dar la opción de agregarlo. Sí, eso es lo que tienen que hacer. Como ustedes, ustedes lo que tienen que hacer es agregar miembro, ejemplo, Francesca Mantilla, F Mantilla. M Mantilla. Entonces, ya ves que te aparece como Francesca Larcón. ¿Ya? Ajá. Yo pruebo de las miles de maneras. Sí, o sea, no tienes necesidad de digitar todo el correo, no, no, no. Ah, gloria a Cristo Jesús. Yo no le iba a hacer esa maldad. Pero entonces, ya ustedes saben, ojo, profesores, algo muy importante, algo muy, muy importante, agreguen sus estudiantes y verifiquen que ese sea el estudiante. ¿Cómo así? Porque es que hay casos que hay alguien que se llama Fabián, eh... El caso de Juan Macías, también en mi curso hay uno que se llama Juan Macías. Entonces, ustedes tienen que verificar, por lo general, cuando se llaman Juan Macías, lo que nosotros hicimos es verificar uno que no estuviera repetido. Entonces, como usted ya más o menos, ustedes profesores se conocen cómo es el business, ustedes coloquen los correos, a los que tienen duda, coloquen el correo tal cual como aparece para que no haya equivocación. Ya. Pero yo creo que ese que tú usaste, creo que tienen... O sea, son lo mismo Juan Camilo Macías. ¿Por qué no verificas ese? A ver, vamos. Es que los dos se llaman así Juan Camilo Macías. Uno se llama Juan Camilo Macías Ahumada y el otro se llama Juan Camilo Macías Roja, que es el mío. Entonces, profes, ustedes tienen que verificar. En esa cuestión, como ustedes los tienen repetidos, esa calcomanía la tienen repetida, ustedes se colaboran. Como ustedes tienen un correo, ya, tú, Estefan, tú, Juan Camilo Macías, debe ser J. Macías 2. ¿Sí me entiendes? Entonces tú dices, ah, pero bueno acá, tú te equivocaste, Harley, porque es que tú tienes el mío. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Facilito. Se viene acá, se le da a eliminar y listo. Ya quedó eliminado. ¿Sí vieron? Sí, sí, así viene Harley y lo agrega correctamente y Estefan y lo agrega correctamente. Esto es un trabajo en equipo. ¿Ya? Entonces, de hecho, miren lo que dice acá, equipos. ¿Ya? Esto se hace todo coordinado. A los profesores les va a aparecer en su panel, ya les mostré, en los cursos en donde estén ellos metidos. En el ejemplo, Harley va a aparecer en todo bachillerato. Thalia va a aparecer solamente en su curso. Y así sucesivamente. A los profesores... Una pregunta, Alois, con respecto. Solamente se crearon a los alumnos. De los papás no se creó. No. De los papás no se crearon. O sea, ellos no pueden observar cómo está su hijo. O sea, no, nada de eso. No tienen ese acceso. No tienen ese acceso, pero me imagino que sí. Así como le coge el celular al hijo, créeme que va a coger el computador y va a ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces... Además, yo pienso que si se vinculan a los padres acá, eso estaría más lleno. Entonces, cualquier cosa que un estudiante no se pueda conectar porque la plataforma no los dice cuando se está conectando periódicamente, se le escribe al papá por WhatsApp. Exactamente. Pueden usar los otros canales. La cosa es de que no... O sea, que ustedes no reboten su WhatsApp, que no reboten su correo personal y que los usen únicamente cuando de verdad sea necesario como por ejemplo ahora el casito que nos dijo Estefan. ¿Ya? Es verdad que... que el papá tiene que hablar conmigo por su correo. Profesor, ta, 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 ta. Listo. Y entre alumnos y profesores con el institucional. ¿Sí me entienden? Sí. Eso mientras arreglemos el problema de los... de que no podamos recibir correos salientes de otro dominio. Que ya yo sé que con el favor de Dios, yo sé que como Dios está con nosotros esta semana, se resuelve ese problema. Entonces, profesores, yo los veo muy callados. Empecemos ya la ronda de preguntas. Por favor. Te hago una pregunta. Tú ahí, tú hiciste un simulador de... o sea, como si fuera el celular. ¿Todo lo que tú estás haciendo yo lo puedo hacer exactamente desde mi celular? Bien. Excelente pregunta. Vámonos ahora mismo. Vámonos ahora mismo con el simulador del celular. Vamos a ver acá nuestro super celular. Que es este que está acá. Si lo ven aquí, si lo ven bien o necesitan que de pronto lo... No, sí, yo lo veo. Los demás... Yo no lo veo, por favor, yo soy segatona. Ahora sí. Ok. Bueno, profes, entonces, esto que está aquí es igualito en cómo le vas a ir en el celular. O sea, no es ni más ni es ni menos. Acá tengo yo un grave problemita porque... Espérate acá. a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver... este pequeño el quicharrón. Ya. Así sí está... Así sí está chévere, ¿no? Ahí sí no tenemos excusas de que no se ve. Vámonos entonces a nuestra amada aplicación. ¿Dónde está? Este es nuestro Microsoft Team. Ah, es que se me coloca así automáticamente que hago. vamos a ver si podemos ampliar un poquito. Podría cerrar aquí. Y... Bueno, ahora sí. Ahora sí se ve. Bueno, entonces acá lo que estamos observando es que esta va a ser la plataforma cuando entremos al celular. Profe, si entendieron cómo entrar o les hago de nuevo Yo te voy a ser sincera. De todo lo que tú has dicho, yo puedo decir que yo he entendido un 60%. De resto, créeme que me va a tocar cacharrear y mirar porque toda esa información yo pienso que es en la práctica. O sea, tú mirando a esto es para esto, esto es para esto. Yo le estoy tratando de dar lo básico y obviamente ustedes tienen que hacer la tarea de instalar la aplicación, de entenderla, de cacharrearla y por eso fue que decidí hacerla. hoy miércoles para que ustedes pues vayan ahí mirando cómo hacer las cosas. Listo. Y que obviamente tú vas a enviar esto que estás grabando, ¿cierto? Para uno también tenerlo cualquier cosa, cualquier duda. Sí, sí, claro, yo lo subiré a YouTube y ustedes ahí lo miran en YouTube. Listo. Ah, bueno, listo. Bueno, Stephanie, quedamos en que tú estabas preguntando que si por acá por el celular era lo mismo y prácticamente yo diría que sí, la única diferencia es que tú acá en el celular tú acá en el celular no puedes, ¿cómo te explico? No puedes hacer una o sí puedes, pero la verdad, la verdad no, no, no es, caramba, ¿cómo se dice? No es cacharreado. Entonces, ahí eso lo miramos, pero básicamente ustedes acá en equipos, ustedes se meten en párvulo, igual les va a aparecer general, les va a aparecer su chat donde ustedes pueden escribir, ustedes pueden colocar, les va a aparecer sus archivos, donde ustedes pueden también colgar, colgar los archivos, les aparece más, donde ustedes pueden crear tareas, también les aparece la barra de tareas que está acá abajo donde ustedes también pueden colocar tareas, así están viendo, ahí lo que tendría yo que ver profesores es el tema de las videollamadas, ¿ya? Porque tengo la duda porque si ustedes ven en general ¿cierto? que es donde nosotros pues podemos hacer videollamadas y demás, no me aparece habilitada la cámara. Pero los estudiantes dime, los estudiantes si se van a poder conectar por el celular la videollamada. Claro que sí. O sea, ellos no van a tener el problema, el problema de pronto sería para nosotros. Para ustedes que van a crear pero eso no es problema, si se puede solo de que no lo he no lo he no he mirado como. Si no estoy mal, si no estoy mal, ahí no se pueden, tienen que colocarlas en calendario, tienen que hacer una nueva y tienen que colocar el tiempo, la fecha, cuándo la van a terminar, cuándo la van a iniciar, agregar los participantes, quién se va a unir, tienen que programarlas. Exacto, tienen que programarlas. Entonces vamos a colocar a Luisa, ejemplo, Luisa Pereira, tienen que crear el evento y videoconferencia, unirse y ahí sí les va a ustedes a ustedes permitir colocar video y colocar el audio. Pero entonces sí vieron que hay una gran diferencia en el aplicativo móvil al aplicativo al aplicativo web que al aplicativo de PC. Recuerden que esto es básicamente un aula extendida. Ya hay un aula extendida está integrado para que su funcionalidad sea total en la web o en la aplicación del computador. Pero ya les demostré que sí se puede hacer videollamadas. Pero igual hay que tener en cuenta esta modalidad porque la mayoría de los estudiantes tienen celular. trabajan por celular. Pero es que el estudiante no va a tener el problema porque el estudiante no es el que va a hacer la videoconferencia. Ah, ok, ok. Somos nosotros. Pero ya yo les demostré que sí se puede hacer la videoconferencia. ¿Ya? ¿Siguieron cómo la hice o no vieron? No, no. Se van acá donde dice, bueno, nos vamos acá primero en el menú equipos donde dice calendario. ¿Ya? Donde dice calendario es donde ustedes van a poder, vamos a ver si aquí podemos armar el calendario. Espérate, a ver. Disculpa, Lois. O sea, ya nosotros podemos entrar a nuestro correo corporativo normal a hacer todo lo que tú estás haciendo. O sea, ya está permitido. Sí, señorita. Ok. Profesor, es importante, acá también en su celular pueden mandar audio. Juanito Pérez, pórtate bien, que no sé qué, lo que sea. Entonces, el audio se les manda al estudiante. Listo, enviar y se les mandó el audio al estudiante. ¿Ya? Entonces, todo eso se puede hacer. ¿Cómo crean la videoconferencia del celular? Porque se les dañó el computador. Calendario. Le dan acá. Hay un chat de alguien que me está escribiendo. Hola, Andrea. Le damos acá donde dice nuevo calendario. Aquí en título videollamada. En los celulares son programadas. En los, perdón, en los celulares son programadas en los computadores las videollamadas pueden ser instantáneas porque yo se los mostré a ustedes al comienzo de esta grabación. Entonces, usted deje su celular porque pues no, no, no lo tiene. Usted puede agregar participantes, compartir en un canal. ¿Cierto? Todos los miembros del canal pueden asistir a una reunión de canal. Agregue a miembros individuales como participantes para enviarle la invitación a reunión directamente. Entonces, usted selecciona aquí párvulo y ya seleccionamos que la reunión de la videollamada va a ser para párvulo. Es decir, le va a aparecer a párvulo. ¿Cuándo va a ser la reunión? La reunión va a empezar, ejemplo, hoy a las seis y media y va a acabar a las siete de la noche. Media horita. ¿Cuándo va a repetir? Nunca. Esa va a ser solamente la videoconferencia. Entonces, mostrar cómo y aquí ustedes ya le dan crear videollamada. Vamos a crearla. Ya se creó. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscarla. a ver. Entonces, la videollamada se le va directamente a párvulo. Si están viendo, cuando ustedes colocan la, la, en el calendario todo y ustedes agregan párvulo, ustedes se van a generar y automáticamente les va a aparecer la videollamada. No les va a aparecer la videollamada porque ustedes tienen que primero unirse. Entonces, le dan aquí en videollamada y le ponen unirse. ¿Ya? Y cuando le den unirse, activan su cámara. Su micrófono, bueno, no lo voy a activar ahora y le dan unirse. Entonces, ya ustedes están viendo de que ahí yo estoy creando la videollamada. Aquí no aparece la opción donde cambiamos el fondo, ¿verdad? En el celular. Ajá. Bueno. Entonces, no puedo unirme a la videollamada porque según estoy usando a ver la el audio, la ¿cómo que se llama? Estoy usando acá con ustedes los el parlante y eso. Entonces, dame acá un segundito. Dame acá un segundito que voy a ver algo. reunión actual, vamos a unirnos. entonces, no nos deja porque yo tengo la cámara acá usándola, pero bueno, ya yo les expliqué a ustedes cómo era o ya vieron ustedes cómo era el business del asunto. no hay por ahí pierde. ¿Alguna otra pregunta que me quieran decir? Hola, ¿cómo? Aló, aló, por ahí hay alguien. Habrá practicar, se dijo. Sí, hay que definitivamente hay que cacharrearlo, pero si ustedes se pueden dar cuenta, aunque la aplicación... Hola, Andrea, ¿cómo vas? Un poco perdida, pero bueno. No te preocupes. Creo que está grabando entonces de pronto después me puedas orientar un poco porque estaba en otro colegio y acabo de salir y apenas puedo conectarme. Bueno, no te preocupes que eso ahí queda queda ahí grabado. Vale, entonces no va a haber ningún problema. Para que mi cliente después un poco de cómo manejar eso para las intervenciones. Vale, no te preocupes, eso va. Gracias. Pipe, una pregunta, aparte de los grupos que ya están creados, ¿uno no puede crear grupos aparte? O sea, te pongo un ejemplo. En el curso de Carla, que es prejardín, hay tres niños que son de inclusión, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo no quiero que los mensajes que le van a llegar en general a prejardín le lleguen a ellos tres porque con ellos se está trabajando diferente. Entonces, ¿qué hago? Puedo crear un grupo aparte o les mando los mensajes por aparte. O sea, en WhatsApp yo les creo un grupo aparte, pero por acá no sé cómo. Profe, ustedes también pueden crear un grupo cuando son administradores. Todos van a ser administradores de su, o sea, de su, ¿cómo le explico? De su curso. O sea, a ustedes no les va a aparecer así como me aparece a mí. Les va a aparecer todos los cursos. No. Por ejemplo, si es Daniela Mendrales va a aparecer en párvulo, prejardín, jardín, transición y ¿cuál es el otro? Los dos primeros y quinto. Bueno, los dos primeros y quinto. En eso solamente va a aparecer Daniela Mendrales. y Daniela como es administradora ella puede venirse aquí a párvulo donde tienen los niños estos de inclusión puede darle los tres puntos y crear un canal que se llame inclusión. Aquí hay algo importante. Como tú no quieres que los demás estudiantes vean quién está en inclusión porque pues no la idea no es la idea tú lo que haces aquí es colocar privado accesible solo para un grupo específico de contactos del equipo. ¿Ya? Le das ahí y le das siguiente. Y tú aquí colocas tus tres alumnos de inclusión. ¿Los tienes ahí para agregarlo enseguida? Pero no están ahí en párvulo vamos a quitarlos de aquí. ¿Dónde están? Son de prejardín de jardín de kinder jardín el curso de Carla ese jardín lo mismo tres punticos agregar canal inclusión y lo colocamos privado esto es importante porque si no lo colocan privado profesores les va a aparecer inclusión a todos ya entonces no es la idea Ok Siguiente ¿Quién es el alumno? Un alumno Rodrigo ¿Rodrigo es qué? Rodrigo Rodrigo no me acuerdo el apellido hermano de Vick Serrano 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 Rodrigo Serrano eso gracias gracias André Rodrigo Serrano le das agregar y ya se ha agregado Rodrigo Serrano me dice que el usuario no es un miembro del equipo claro me va a parecer que el usuario no es un miembro del equipo porque para que tú lo puedas meter acá querida primero hay que matricularlo ¿cierto? Ah ok verdad no hemos hecho eso R Serrano Rodrigo Serrano le damos a agregar ya cuando Carla lo agregue así lo haría yo ahora sí nos vamos a inclusión los tres punticos y le damos agregar miembro y R Serrano ya no debería de aparecer sin ningún problema ¿listo? ahí como puedes observar ya está agregado el muchacho acá en su canal ¿cómo tú? más que esté agregado te vas a los tres puntos y le das administrar canal y miras los miembros está pues está institución educativa gimnasio campestre y está Rodrigo Serrano entonces ya respecto al tema pues no sé sácame de la duda en cuanto a esa carpeta que creaste entonces los que dan clase en ese curso en este caso jardín todos pueden ver esa carpeta para no o solamente Daniela que la creó solamente los propietarios del equipo o sea en este caso Daniela en este caso ¿quiénes son los propietarios del equipo? se dan jardín administrar equipo y los propietarios del equipo son Daniela Mendrales Carla y institución pero en este caso profesores pues como nosotros lo hicimos o lo hicimos no la idea de que la privacidad de esta se maneje de tal forma en que el profesor tenga total ¿cómo les explico? total privacidad si yo soy el que lo crea me va a aparecer solamente a mí ya aquí usted va a ir miembro y se va a ver que lo cree fui de institución educativa Ignacio Campestre si lo están viendo si entonces si usted quiere que estén los demás usted tiene que agregar miembro y poner aquí aquí es Carla y agregar entonces ya tanto como Carla como mi persona y como me falta Daniela Mendrales de A Mendrales ya ellos pueden verlo como es privado se comieron la L de A Mendrales ¿cómo? es A Mendrales ¿no? es A Mendrales en todo no me pasa hasta en la UNA también me pasa A Mendra de A Mendra A Mendrales disculpen compañeros espera un momentito cuando yo dame un momentito Arles cuando yo le estaba agregando importante profes ejemplo Carla Carla Andrade miembro ella no es sino propietaria ¿para qué? para que aparezca acá arribita Daniela Mendrales propietaria ¿para qué? para que aparezca acá arribita y ellos puedan modificar puedan andar listo ya dime Arles lo oye qué pena me tengo que retirar de la reunión puedo dale sin ningún problema cualquier cosa te escribo oíste perdona tengo un poquito paciencia conmigo tú sabes que yo soy un poco más retardada en cuestiones de informática entonces pues gracias por tu labor y explicarnos chao profes básicamente eso es todo profesores aquí también algo importante en el chat ustedes pueden iniciar un chat privado con una sola persona ejemplo aquí estaba hablando yo con Daniela explicándole la semana pasada fue con ella sola pero si yo quiero hablar con alguien hablar con alguien únicamente porque no sé pues está mal el estudiante quiero hablar con él quiero ver a ver qué le pasa usted busque el estudiante en este caso yo busco a mi hermana usted lo busca acá y qué pasa te vas tirando el año o sea ustedes pueden hablar individualmente con los estudiantes si me entienden o sea que ustedes aquí pueden hacer de todo vamos juntos a cargar la aplicación para ver si de aquí al día viernes ya ya hemos cartado más nos hemos familiarizado más con esta aplicación y no tenemos ningún problema con ella ¿les parece? sí Lois y cuando nos dices lo por ejemplo en mi caso o sea porque igual yo puedo duplicar la aplicación pero no me gustaría por por almacenamiento ah duplicar mira te vas acá a ver si aquí me dejas te vas acá donde o sea donde eres tu usuario le das en configuraciones y le das en agregar cuenta y en agregar cuenta le dices iniciar sesión con una cuenta existente o sea tú le das iniciar sesión con una cuenta existente y tú colocas otra acá en este caso vamos a colocar la de la estudiante Dios vamos a colocar déjenme acá y busco a un estudiante víctima de mi invento es con cuenta existente iniciar sesión con una cuenta existente ahí sí porque si le pones que crear con una nueva te va a pedir a que te registres ya ok sí porque lo estoy bueno pero ya eso no no puedo entrar porque se me olvidó la clave pero ya viste que ya sí se puede oíste Stephanie si de hecho lo estoy haciendo a ver puedes alojar dos entonces te van a aparecer las dos ahí sin ningún problema profesores algo más ya es tardecito entendieron voy a subir el video pues para que lo vayan cacharreando profesor Fabián me escribo con usted por whatsapp para enviarle su cuenta una pregunta bueno nosotros que tenemos cuenta con Tim es lo mismo que estabas diciéndole a la profesora igualito profe igualito perdóname tú me puedes explicar pero después o sea no va a ser ahora yo no te voy a decir ahora porque yo estoy muy ocupada pero después o sea claro ustedes van a ver el video en vivo y si tienen alguna pregunta nos conectamos les indico este video este video este que estás haciendo este video que estoy haciendo si ustedes van a poder verlo en vivo grabado grabado perdón él lo va a subir a youtube para que lo podamos ver después André y cuando vamos a empezar a implementar esta app la otra semana ya deberíamos empezar o sea el lunes si ya deberíamos empezar el lunes igual yo por favor entreguen los correos a sus estudiantes los que no han podido ingresar a sus correos y ya está habilitado sí señorita ya ustedes tienen sus correos sus claves ya todos pueden entrar al Microsoft team a sus correos menos yo sí profe ya a usted ya yo le soluciono pero usted no tiene que mandarle el correo pero te pregunto algo es que algunos profes me han enviado información y yo no he recibido nada ah sí yo le he enviado y no no le sale no me sale pero ah pero es que le envié del mío personal ah eso es lo que está pasando ya yo le dije yo le dije al comienzo que no podían recibir correos por fuera del dominio ya y ahorita nada tampoco se puede pueden enviar únicamente dentro del dominio ejemplo de los yo te puedo mandar a ti a tu institucional y tú me puedes mandar a mí pero ah o sea que lo que yo le he enviado a los profes les ha llegado si le mandaste del institucional a sus correos institucionales sí les ha llegado claro que sí ok ya lo dice Pipo Pipo me salió bien listo sin ningún problema bueno profes espero que les haya gustado sé que es agotador sé que es cansón pero van a ver que cuando le cojan el business ustedes van a acabar con su whatsapp van a acabar con Tommy van a acabar con Zoom van a acabar con todas esas aplicaciones y van a usar únicamente esto ¿oyeron? bueno pues gracias de verdad gracias por facilitarnos la vida de verdad que bueno no se preocupen profe Fabián me quedo por whatsapp ok listo chao niños chao a todos bye muchas bendiciones igual para todos bye gracias Felipe y ustedes digan gracias